Más que un encuentro para analizar particularidades y problemas de las empresas cubanas, el de este mes de mayo fue para presentar al empresariado los principales avances que exhiben algunas entidades estatales en el empleo de la ciencia y la innovación tecnológica, entre ellas las del sector de la biotecnología, como Conviomet, quien para diseñar el software del ventilador pulmonar cubano, se asoció al talento que atesora el Parque Científico Tecnológico de La Habana. Prácticamente en 6, 7 meses logramos levantar o desarrollar una primera versión del software de ese ventilador con participación directa de 5 profesionales de la UCI, del parque, en aspectos concretos o en partes concretas del desarrollo de ese software, un software de alta complejidad para un equipo de soporte de vida. El trabajo con el parque nos ha permitido reautomatizar completamente las dos autoclaves que se utilizan hoy en la esterilización de todos los sueros parenterales que se fabrican en Occidente. Hemos venido trabajando hace ya un poco más de tiempo y hemos encontrado soluciones automáticas a sistemas de agua, a sistemas de esterilización. Nosotros calculamos el trabajo conjunto en casi 12 millones de dólares de haberlo tenido que importar las soluciones desde los proveedores originales. Luego de exhibir otros ejemplos positivos y con el fin de atraer al Parque Científico Tecnológico de La Habana a una mayor cantidad de entidades estatales, fue presentada al empresariado la cartera de negocios de la joven institución que conecta al sector del conocimiento con el productivo y promueve el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo. Nosotros aspiramos a construir, porque no podemos decir que está hecho, a construir un ecosistema de innovación en el parque que armonice las políticas públicas que el gobierno está impulsando para potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación con el Sistema Nacional de Ciencia que lo representan las universidades y los centros de investigación y con el sector empresarial que hoy tiene un sector empresarial estatal consolidado y un sector de nuevas empresas, micro, pequeñas y medianas, estatales y privadas que está emergiendo y que necesita evidentemente utilizar herramientas como estas para fortalecerse. De igual forma, fueron presentados a los empresarios los avances del segundo parque científico-tecnológico de Cuba, el de Matanzas, el cual, de conjunto con el gobierno provincial, impulsa los principales proyectos de desarrollo del territorio yuburino. Aunque se aprecian avances, comentaron los expertos, aún el sector empresarial estatal no aprovecha todas las capacidades de estos dos parques científicos-tecnológicos, de ahí que el llamado del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es a que cada día más la empresa estatal tiene que desarrollar el pensamiento científico e innovador. Yo creo que todos compartimos la idea de las cosas que tiene que distinguir a nuestro sector empresarial o a nuestro sector productivo de bienes y servicios que tiene que ser innovador. Para que sea innovador tiene que tener, por una parte, una relación directa con el sector del conocimiento y, por otra parte, tiene que ser capaz de demandar investigación científica a partir de los problemas que tiene ese sector empresarial y llevarlo a su solución a la innovación. Y, precisamente, el parque tecnológico de La Habana o los otros parques o sistemas de interfase que se han ido creando en el país en los últimos tiempos, favorecen eso. Y como parte de la promoción de ese pensamiento científico e innovador en este intercambio, también se habló de la necesidad de incrementar el uso de las fuentes renovables de energía en el sistema empresarial cubano. Hoy, en ellos son líderes recursos hidráulicos, Etexa y la industria de la electrónica. La industria electrónica tiene hoy instalados 16 parques fotovoltaicos. Hoy estamos generando el 90% de la energía que nosotros consumimos. Y, sábado y domingo, como la industria no trabaja, le entrega al Sistema Eléctrico Nacional unos 3.500 kilowatts. ¿Les está reportando su ingreso también? Sí, eso reporta ingresos porque la empresa eléctrica nos paga esa energía y eso va a las utilidades de la propia industria. Luego de que varias empresas mostraran sus resultados en el cambio de la matriz energética y de que compartieran proyectos de inversión a corto plazo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, manifestó que, aunque se aprecian resultados, no se avanza como requieren los tiempos. Ahora que estamos abocados ya al plan del 2023, intencionar dentro del esquema empresarial inversiones y proponernos incluso metas con indicadores de quiénes son todas las empresas, todas las instituciones que van a adquirir sistemas y que lo van a instalar para el año que viene. Si no, no los proponemos. Si no lo intencionamos, no salimos de esto. Dos importantes temas traídos a debate con el empresariado cubano con el fin de promover en este el principal actor de la economía cubana el empleo de la ciencia y la innovación tecnológica como vía más directa para el desarrollo socioeconómico del país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.